Hola, soy Alejandra Grimaldos y vengo a hablaros del curso de reflexología podal que imparto aquí en Ibatena. La reflexología podal es una técnica manual que es conocida milenariamente y que sobre todo ha cobrado una importancia especial en estos últimos años. Hay muchísima gente que ya la demanda tanto como para aprenderla como para recibirla porque la verdad es que sus efectos son muy positivos. Sobre todo la persona lo primero que recibe o la sensación que tiene es la de relax, se puede dejar en la camilla, puede descansar y aparte lo que recibe también es información sobre su propio cuerpo, sobre sus sistemas corporales y su sistema emocional con lo que es muy completa. Se trabajan a través de puntos de los pies todos los sistemas corporales y su interacción y también cómo están en funcionamiento con todo nuestro sistema interno digamos, con nuestras creencias, con nuestras emociones y cómo esto está afectándonos en global. Lo que hacemos con la reflexología es ayudar al cuerpo a que recupere su capacidad innata de estar bien, la homeostasis, el equilibrio. Pues esto es lo que vamos a aprender en clase, a aplicar esta técnica tan bonita. Aprenderemos los puntos básicos, anatómicos, energéticos, fisiológicos del cuerpo y luego los pondremos en práctica en todas las sesiones. Combinamos teoría con práctica porque para mí es la mejor manera de aprender semana a semana. Lo que estamos viendo en los libros, en las imágenes, lo vamos a poder plasmar en los pies, en pies grandes, pies pequeños, de hombres, de mujeres porque también traeremos modelos de fuera de la formación a clase. No sólo recibiremos las sesiones nosotros, las haremos a nuestros compañeros sino que también tendremos a gente de fuera de la formación porque así nos vamos a poder ver en una situación más real. Digamos, como cuando hemos terminado un curso y después te expones ante la vida real. Pues esto lo vamos a tener aquí en clase para poder gestionarlo de una manera más fácil. También vamos a hacer un especial hincapié al trabajo en grupo, al trabajo terapéutico propio para poder estar más firmes, más capaces frente a las posibles reacciones que tengan los clientes cuando estemos haciendo una sesión con ellos. Porque es verdad que cualquier técnica natural puede presentar en la misma sesión o después de ella lo que se llaman las crisis curativas. Es decir, no es que hagamos nada mal pero una vez te pones a interactuar con una persona se mueven todos sus sistemas, se mueven todos sus resortes y a veces parece que se encuentren mal o puedan tener una crisis emocional en una sesión. Entonces es importante saber gestionar esto y saberle dar una respuesta positiva dentro de la sesión. Y estas herramientas también os las voy a enseñar o las voy a compartir con vosotros en la formación. Otra cosa que me gustaría recalcar para terminar es deciros que la reflexología como cualquier otra técnica manual o técnica natural requiere de mucha pasión, mucho amor por lo que se hace, muchas ganas de acompañar a las personas en sus procesos personales y desde luego es lo mejor que puedo ofrecer porque es lo que a mí me gusta, dar clases y de estas técnicas tan chulas.